¡Suscríbete al canal! Algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas de manera dispersa. Pero veamos, veamos una panorámica muy amplia, muy general de lo que está sucediendo en toda la región a través de la imagen del satélite. Aquí podemos ver cómo se está acercando al estado de California un sistema frontal. Este sistema frontal va a empezar a avanzar durante todo el fin de semana y va a hacer que varíe bastante el tiempo en California durante el fin de semana. Eso lo veremos más adelante. Y aquí en nuestra región, pues un frente frío que cruza por el sur de los Estados Unidos, llega hasta la porción noreste del territorio nacional y también va a traer una inyección de aire seco a buena parte del norte del país y por otra parte entrando humedad del Pacífico ligera hacia nuestra región. Veamos a continuación un acercamiento de nuestra región. Aquí vemos cómo entra humedad hacia nuestra zona y por lo tanto eso es lo que va a favorecer que ocurran algunos chubascos durante el fin de semana. Veamos a continuación qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. 30 grados por la tarde, 15 en el amanecer. Estará bastante soleado. Para Lagos de Moreno, 30 por la tarde, 12 mañana temprano. En Colotlán, 31 grados, la temperatura un poco más alta en la tarde, 12 en el amanecer de mañana. Y en Ciudad Guzmán, algunas nubes y sol, 31 por la tarde, 12 en el amanecer. En Puerto Vallarta, el tiempo muy agradable, 28 grados, 18, 19 grados en el amanecer de mañana. En Los Ángeles, la temperatura estará el día de hoy bastante elevada, 81 grados Fahrenheit, 51 en el amanecer. Y los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, como les comentaba, para mañana esperamos en la zona metropolitana nubosidad. En horas de la tarde empieza a crecer la nubosidad y se van a producir algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. El domingo también hay la posibilidad un poco menor de algún chubasco ligero. La temperatura 30, 31 grados, 15, 14 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, como les decía, el tiempo bastante variable, 77 grados Fahrenheit mañana en la tarde, pero va a empezar a caer la temperatura el domingo a partir del domingo. Con frío, 61, 60 grados, 48, 49 grados en el amanecer y 54 grados mañana amaneciendo. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.